Hola, soy Fruzalvay y esto es Converseta. Se ve muy bonito este lugar, ¿no lo crees? A ver qué hay por aquí. Oh, un piano, genial. Vamos a tocarlo. No, lo de piano no fue gran cosa. Oye, oye, oye. Ahora, ¿qué quieres? Te decía algo, cuando hayas sucedido mucho peor con los zombis, ellos son muy malos. Y si son malos contigo, atáquelos por aquí. Ok, ok, ya entendí. Bueno, ya me voy. Voy para allá afuera. Vámonos. Wow, este lugar sí es un caos, no puedo creerlo. Vamos a darle su propio merece. Esto, y pum. Que nuevo a tu mereces. Espera, ¿qué pasó? Me voy cayendo al vacío. Wow, ¿qué acabo de pasar? Bueno, ¿qué me importa? Voy a vengarme de este huevo. Parece ser que se fue. Bueno, al menos voy a explorar un poco la zona. Y tú, ven a pelear. Ven, 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 ven. Espera, espera. Sí, espera. ¿Y ese botón cuadrado? A ver qué tal. ¿En serio? ¿Solo para perderme el tiempo? Ay, bueno. ¿Qué me importa? No voy a seguir. Oh, ¿tú de nuevo? Gracias a mi compañero. Oh, no. Esta vez sí te la hicieras conmigo. Muerto, imbécil. Tranquilo, güey. La ayuda ya está aquí. Solo resiste. Ay, gracias, compadre. No me ha contado sin ti. Ok. Ok, eso fue bastante raro. Pero bueno. Voy a seguir este huevo. Me toca ir todo yo. Ok. Ahora sí te puedo. A ver. Sí. Punto. Toma. Sietas. Espera. Vamos a un spawner. ¿Eh? Otra de estas. A ver si me puedo encargar de esta. Ah, no. ¿Dónde crees que vas? Ven y para acá. Esa vaina. Toma eso, punta. Al mí nadie se me puede escapar. He visto que se puede entrar dentro de la tienda cuando suelo usar un spawner. A ver si será posible. No, no es posible. Pero miren quién tenemos aquí. Otro super cerebros. A chingármelo. Bueno, cambio de planes. Vamos a subir ahí. Bueno, en serio. Vamos, espérate. Vamos a revivir a esa champiñona pobrecita. Y se fue la hija de su madre. Otra vez tú, vendeja. Vení para acá. Ay, se me escapó. ¿Qué onda con él? Ay, ay, ay. ¡No me pegues! Ay, pero tengo mi torreto. ¡Hijos de puta! Ya volví. Ahora sí se me voy a cobrar a la pendeja. ¡Que me muero! Ay, espérate. Ay, espérate. Ay, espérate. Ay. Ay, pero tengo mi... ¡Hijo de puta otra vez! Es la segunda vez que me la destruyen. ¡Como lo soy yo! ¿Recibí ahora qué hace? Voy a terminar así bugeado. ¡No!